Mi hijo lo ha dicho claramente. Nadie lo secuestró. Él se fue por sí mismo de mi casa. Bueno, habrá que tomarle declaración a su hijo, señor Bracho. Cuando usted diga, pero lo antes posible. Porque en la cárcel hay una persona inocente. Paulina. Mi amor. Creo que perdemos el tiempo discutiendo el tema. Lo importante no es que Paulina nos guste a nosotros, sino que nosotros le gustemos a Paulina. ¿No le parece? Y en ese punto sí que no estamos bien parados, licenciado. Porque todo indica que el preferido de Paulina Martínez es el marido de su propio hermano. Esto es para cubrir gastos de Paulina Martínez. Déselo a mi secretaria y que le haga un recibo. Muy bien, señor Piña. Hasta pronto. Para servirle, licenciado. No. Yo te llevo ventaja, Irbundo Serrano. Porque yo la tengo a mano todo el tiempo. Paulina Martínez. Desgraciadamente va a ser condenada. Y pasará mucho tiempo en la cárcel. Yo confío en que saldrá libre. Quiero que ella nos acompañe en ese momento. Pero es que no has leído los periódicos. ¿No has oído lo que se dice de ella? Es inocente, Leandro. Si yo no digo que no, mi amor. Pero no te parece que vamos a tener que esperar mucho para casarnos. Solamente hasta que se celebre el juicio. Ella saldrá libre y todos seremos felices. Ojalá sea como tú dices, Verónica. Ojalá. Paulina. Sí, Emiliana, dígame. El director me ha pedido que te diga que tienes un dinero en depósito en la caja de la dirección para tus gastos aquí en el reclusorio. Gracias por avisarme, Emiliana. Pero dígale de mi parte al director que devuelve ese dinero a quien lo depositó porque yo no lo acepto. ¿Por qué no viniste esta mañana? Ay, la pedí libre. Ay, estoy angustiada, manita. Mi madrina Abigail me quiere llevar con un doctor al seguro. La verdad que deberías checarte. Te has sentido mal. Es que tengo miedo. ¿De qué? De que me vaya a decir que estoy embarazada. ¿Marido de Labracho? Ya me aporté a eso, no, Viviana. Ahorita regreso. Hola. Soy yo, mi amor. Vaya. Después de tanto tiempo, por fin te acuerdas de mí. Sí, lo que pasa es que he tenido muchos problemas. Sí, quiero que nos veamos. No lo necesito. Claro que lo necesitas. No lo rechaces, Paulina. Te va a pesar. No tomaré ni un solo centavo de ese dinero, Emiliana. Entiéndalo. Parece que lo depositó. No, no quiero saber. De acuerdo. Eres muy dueña. Gracias de todas maneras por su atención. Solamente cumplo con mi deber. ¿Está mi papá? No, mi amor. Se fue y no ha regresado. Déjalo con nosotras, Lalita. Sí, abuela, piedad. ¿Y a dónde fue mi papá? Tenía que hacer muchas cosas, Carlitos. ¿Y por qué no me llevó primero a ver a mi mamá? Porque no pudo. ¿Y esa gente rara ya se fue? No son raros. Al contrario. Son gente muy buena. Y se fueron tristes porque... Porque tú los trataste muy fríamente. A pesar de todo lo bueno que hicieron por ti. ¿Qué hicieron de bueno? Si yo no los conozco, Vizca, abuela. Hicieron mucho. Mucho, Carlitos. Cosas que tú no recuerdas por... Por algo que ahora mismo te voy a explicar. ¿Qué lo trae por aquí, señor Baracho? La verdad, no esperaba volver a verlo tan pronto. Ya entregamos a Paulina Martínez de la Justicia. Señores, mi hijo recuperó la memoria. A ver, practique. ¿Cerraste bien la puerta? Ay, por supuesto. A ver, ¿cómo va a empezar a reaccionar? ¿Cómo lo hago? Fabulosamente bien. De verdad que es usted una actriz de primera. Bueno. Creo que ha llegado el momento de poner sobre aviso al doctor Galicia. Doctor, doctor. Venga conmigo, por favor. La paciente Paula Bracho está teniendo 100 más de recuperación. Vamos. Señora. 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 Y mi hijo lo ha dicho claramente. Nadie lo secuestró. Él se fue por sí mismo de mi casa. Bueno, habrá que tomarle declaración a su hijo, señor Bracho. Cuando usted diga, pero lo antes posible. Porque en la cárcel hay una persona inocente. Zenobia Rojas. Zenobia Rojas le pidió a usted dinero a cambio del niño. Es gente sin estudios. Quizás no entendió, no se supo expresar. Eso lo va a decidir la justicia, señor Bracho. No se preocupe. Señora Bracho, ¿me oye? ¿Me entiende? Eso es todo lo que ha podido hacer hasta ahora, doctor Galicia. Demasiado comparado a cómo estaba. ¿No cree usted que esté reaccionando, doctor? No sé, Elvira. Habrá que esperar. Todo eso que dices que pasó conmigo es como un cuento, Vizca Abuela. Y yo no me acuerdo de nada. Pero así fue. Y tenemos que ser agradecidos con los que te ayudaron cuando estabas solo, desmemoriado y perdido. Me da miedo pensar en eso. Nunca más saldré sin el permiso de mi papá. Sí, nunca más lo hagas, mi amor. Mi amor, cuando quieres ir a alguna parte nos dices, a Lalita o a mí, y nosotras te llevamos. ¿También me puede llevar con mi mamá? Ahí te llevaremos, tu papá o yo. Quiero ver a mi mamá enseguida, Vizca Abuela. ¡Enseguida! La verás, mi amor. La verás, mis pies. La verás.